24-7 rompiendo la ley, ey Ella tiene las salsas como Ruben Blade, ey Siempre un G, nunca fake, ey Están botando humo como un Babe Lashko Síguelo, ya botamos el reloj Las gallas en piquetón, ya lindas me etiquetó Movimiento sexy, nunca robó cop Búscale los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el Trevor y anda con su clan Vengan, ven, ella le dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema